Buenas noches Pues aqui estamos Yo soy este El mismo Este queria mandar un saludo Pa todos Pa todos mis camaradas Los que siempre rodando la raza Y este pues ahorita estoy aqui con la guitarra Este les voy a Trotar de hacer este una Enseñar ahi mas o menos unos Conitos high levels Todos aquellos que quieren aprender guitarra Este Es el tono de do Disculpen Includencia Vamos a montar la camara Primera La tercera Ya Esta va aqui Esta va aqui Y esta va aqui Y lo de aqui Te pasas a la menor Y lo vamos a tocar un re menor Re menor Re menor Y luego un sol Ya No se si entiendan algo De la guitarra Los que entienden Pues probablemente este Ya este Pues ya mas o menos Ya ganas a ver algo Déjenme tomo mas La camara del video Que le hace que no salga yo Por tanto esta guitarra Si Ya esta Si Aqui Ya empieza a hacer lo que sea A calentar los dedos entonces ya no mas ya no mas lo que viene haciendo un bajeo en este vamos a bajear por decir lo que vamos a hacer es bajear en este uno arriba lo deja así segundo hace este tono lo apresas y lo sueltas y lo te brincas tenemos que mover ese dedo aquí que viene siendo el tono de la menor la menor son estas dos cuerdas y este aquí este dedo a lo ponemos en la las cuerdas se cuentan de arriba para abajo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta sexta estos vienen siendo los trastes uno, dos, tres, cuatro cuerdas cinco, breves seis, siete, ocho los números que tenga pero empieza de aquí de uno, dos, tres entonces dijimos que do, la menor ponemos el dedo este aquí el dedo mal lo dicen y lo este aquí y lo este aquí la menor estos tonos son muy bonitos es muy simple para aprender esto no es tan difícil ya una vez este teniéndolo practicado los tonos entonces esta este el re menor y lo este ya entonces ya ahora si las rascaditas van a ser así para simples las hago simples para no marearlos porque si no les da los mareo vemos así que sigue simple y y y Casi sucedidamente, ya, entonces ahora sí que ya puedes componer la canción que quieras. En este círculo ya quieres empezar a cantar, es muy práctico para que empieces a cantar, a mí me gusta mucho por decir la música como tranquila, pues realmente ya no me gusta tan alocada la guitarra, pues por eso es que me gusta mucho tocar este tipo de tonos, porque te relaja. O sea es muy agradable ese circulito, hay otro círculo ya, pero este es uno de los básicos que siempre vas a ver que ocupan aquí o siquiera. Este, pues yo soy el Juanito, aquí me dicen todos, este, el Chihuahua Chihuahua, le subí aquí este video a toda la banda, todos los de, especialmente a mis paisanos de A y a los que no pues también, ahí está. Ah, ahí va un poquito de la canción esa que está escribiendo la de, por fin. Ahora soy feliz, por fin he realizado un amor, soñado de mi corazón. Ahora se acabó mi sufrir, mi alma a vueltas ser feliz. por fin aún no sé qué bien por fin he realizado el año soñado mi corazón tras ayuda que hasta por fin me he logrado enamorar se van a decir pues de quién cuál es la vichosa cuál es la cala ni se imaginan de lo que hablo digo que no se imaginan porque no se van a imaginar bueno que pasen buenas noches mis abrazos saludos para todos aquellos que watchen el video se lo pasen chido luego les doy este otro por aquí de otras cosas vamos a ver vamos a ver